Bueno, los partidos meteorológicos, como teníamos conocimiento y nuestros mayores miedos, se han empeorado incluso bastante. Entonces, pues la Junta de Gobierno ha decidido finalmente suspender la estación de penitencia de este año y esperamos que la próxima podamos disfrutarla con ellos en la calle. Vamos a hacer todo la estación de penitencia dirigida por nuestro director espiritual.